Buenos días, hoy me he despertado con una misión y es enseñarte a usar Notion de la forma más sencilla para utilizarlo en tu día a día tal y como lo hago yo. Te voy a poner primero en situación qué es Notion, pues básicamente Notion es una aplicación de productividad y gestión de tareas que se utiliza normalmente para planificar, organizar y gestionar proyectos propios o en grupo, en equipo. Si quieres una aplicación para tomar notas, desarrollar proyectos personales, gestionar y crear lista de tareas, bases de datos o incluso calendarios ya puedes ir descargando esta aplicación porque es totalmente gratuita y yo creo que te va a encantar. En Notion todo se organiza en páginas y bloques. Una página vendría a ser como una carpeta donde tú agrupa todo tu contenido y un bloque vendría a ser todos aquellos mini apartados que tú vas a situar dentro de tus páginas, como por ejemplo texto, imágenes, bases de datos y todo lo que tú quieras. Cuando tú te inicias en Notion ya verás algunas de las páginas. Puedes crear una página o bien desde cero o bien a través de una plantilla si no tienes muy claro por dónde tirar. Estas plantillas son gratuitas y tienes un catálogo enorme como estás viendo, así que puedes elegir empezar desde una plantilla. Nosotros hoy vamos a trabajar desde cero. Esto es una página en blanco y aquí vamos a indicar el título. Para poder personalizar un poquito este título lo que vamos a hacer es incluir por ejemplo un emoji. Haciendo clic aquí añadiríamos un icono, ya sea un emoji habitual, los clásicos de WhatsApp o un icono propio de Notion que podemos incluso ponerle el color que queramos o incluso también subir nuestro propio PNG como icono de esa página. Además también si te gusta la personalización puedes incluir una portadita. Si no te gusta esa tipografía puedes hacer clic aquí y cambiar por estas tres opciones. Te invito a que investigues este panel porque puedes encontrar opciones muy interesantes. Ahora sí, vamos a empezar con Notion. Aviso que se me ha olvidado decírtelo, este vídeo es súper para principiantes, así que si tú ya sabes cómo empezar en Notion puedes ir a otros vídeos de mi canal o puedes incluso ir a otros creadores de contenido que también te van a enseñar trucos un poquito más expertos. Pero nosotros vamos a centrarnos en la base. ¿Cómo empezamos en Notion? Tú imagínate que es como un blog de notas, tú imagínate que estás en la aplicación Notas de tu iPhone. ¿Qué podríamos encontrar? El título y luego ya pues todo lo que tú quieras añadir, ¿no? Fotos, listas, texto... Pues Notion es igual. Para empezar a escribir tenemos dos opciones, o bien tú empiezas a escribir y se inicia el texto o bien tenemos dos comandos. Uno está más actualizado que el otro. El primero es el Space. Si haces clic en el espacio empieza la IA, la IA de Notion. Ya hemos hablado de esta IA en otros vídeos, te lo dejo en tarjetita por si tú no lo has visto. Y luego el comando por excelencia, tal y como funciona Notion, es la barra. Cuando tú haces clic en la barra se inician los comandos. Y así creamos un bloque. ¿Qué tipo de bloques encontramos en Notion? Títulos, textos, desplegables, citas y destacados. El destacado es mi preferido. También encontraríamos las listas o bullet points y los separadores. Pero estos dos últimos se pueden incluir de una forma rapidísima haciendo clic en algunas teclas. Por ejemplo, para poder poner un separador simplemente haz tres clics en el guión. 1, 2, 3. Y aparece de forma automática. Para poder poner bullet points, simplemente tienes que hacer clic en el guión y hacer enter, como cualquier otro bloc de notas. Y para poder poner numeración, lo mismo. Pones 1 punto y al hacer enter se pondrá ya la lista. Lo siguiente que tienes que saber de Notion y es súper importante es su funcionamiento. Notion utiliza la funcionalidad arrastrar y soltar para facilitar la organización y reordenamiento de tus bloques. ¿Te acuerdas de lo que era un bloque, no? Quédate con esto. Por lo tanto, si tú quieres añadir una foto, lo único que tienes que hacer es arrastrar y soltar. Para poder ir moviendo estos bloques y organizarlos en tu página, es muy sencillo. Solo tienes que ir al inicio de ese bloque y verás seis puntitos. Con estos seis puntitos, haciendo clic en el ratón, lo puedes coger y arrastrar por todo tu documento, por toda tu página. Y de esta forma tan sencilla podemos ir organizando todo nuestro contenido. Quiero enseñarte dos trucos súper rápidos. Primero, para poder, ¿cómo decirlo? Editar un poquito esa foto o poder moverla de una forma más sencilla, verás que cuando tú importas una foto, arrastras una foto, aparece una línea gris en el lateral. Si coges esta línea gris y la arrastras hacia adentro, vas a poder hacer la foto más pequeña. Además, si pasas el ratón por encima de la foto, vas a ver varios comandos. El primero, comentar, porque no sé si ha quedado claro, pero Notion es una herramienta colaborativa. Y puedes compartir tus páginas con otra gente del equipo o con tus amigos, familiares, con quien tú quieras. Y le llega una notificación a esa persona para poder revisar esa página. De esta forma es como trabajamos en MyRealFood, por ejemplo. Y esto simplemente es para que tu foto quede en el centro, en el lateral derecho o en el lateral izquierdo, para poder organizar esta información, como bien te he dicho. Después encontramos el botón leyenda para poder incluir un pie de foto y también la opción descargar. Y el siguiente truco que me parece súper interesante y que creo que te puede servir en tu día a día, es que con esta funcionalidad de arrastrar y soltar, podemos crear columnas. Ahora sí, con todo esto que te acabo de enseñar, vamos a ponerlo en práctica, haciendo, por ejemplo, un Weekly Calendar súper sencillo. Para que veas que con estas cuatro cositas sencillas que te he enseñado, podríamos ya empezar a generar contenido en esta aplicación. Así que vamos a crearlo juntos. Vale, pues vamos a ponerlo todo en práctica. Estamos en Notion, una página nueva. Y empezaríais así, sin título. Vamos a poner, pues, por ejemplo, Weekly Calendar. Podríamos ponerle el icono, como te digo, y una portada. Si quisierais cambiarla, simplemente dais a cambiar portada. Y aquí podéis ver la galería, podéis subir vuestra propia foto, añadirla desde un enlace o desde la aplicación Unsplash, que está sincronizada. Vamos a poner esta misma por poner alguna, ¿vale? Vamos a añadir un subtítulo. Podéis buscarlo de forma rápida, simplemente poniendo H2 ya empezaría. Y aquí vamos a poner Lugunes. Y así con todas, ¿vale? Enter y ponemos la que queramos. Vale, ahora tenemos como, digamos, los títulos. Ahora vamos a organizarlo en columnas. Simplemente cogemos desde aquí y arrastramos al lado de Lunes. No abajo, al lado. Y así vamos a ir creando columnas, ¿vale? Como veis, la letra o bien es grande o el espacio es pequeño. Para poder ampliar esta página, vamos a los tres puntitos y le vamos a dar a ancho completo y texto pequeño. Eso sí, es mi vídeo, así que lo voy a hacer de forma bonita, ¿vale? No lo vamos a hacer súper sencillo. Vamos a hacer Enter debajo del lunes y vamos a poner 1, 2, 3, línea. Ahora vamos a poner, por ejemplo, una hora. Pues las 09.00 horas. Y aquí vamos a poner la lista de tareas. Para hacer esto simplemente barra y vamos a buscar la opción lista de tareas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, pues revisar el día anterior. Al hacer Enter va a iniciar otro cuadro. Voy a poner todo Lorem Ipsum porque no quiero ahora enrollarme aquí a pensar cosas, ¿vale? Ahora, al hacer Enter se borraría. Y ahora vamos a poner las 10. Entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a personalizarlo un poquito. Vamos a aplicar color y también vamos a aplicar un fondo de color. Fondo de color a la tipografía, ¿vale? No te emociones, las páginas en Notion son blancas. Si, por ejemplo, queremos que lunes o el apartado lunes sea de un color, vamos a hacer clic aquí y vamos a darle a color, color de fondo. Y vamos a decir que cada día tiene el fondo gris, ¿vale? Así conseguiríamos que los fondos sean grises. Ahora lo que quiero hacer es que las horas sean de un color exacto y además estén subrayadas. Pues simplemente tendríamos que seleccionar el texto y aquí poner en la A, que es como cualquier editor de textos, ponemos el color, por ejemplo, que las horas sean naranjas. Y además estén subrayadas y en negrita. Estas casillitas son interactivas, por lo tanto, si yo hago clic en ella, se tacha y se marca. Y esto es genial para poder llevar un control. Ahora lo que quiero hacer es copiar todo lo que hemos dicho del lunes a todos los días. De esta forma, simplemente abrirías esta página y tienes que ir sustituyendo el texto. Solo eso. Así que lo único que tenemos que hacer es venir aquí y empezar a seleccionar todo aquello que queramos copiar. Una vez lo tengamos, vamos a los seis puntitos, hacemos Option y arrastramos debajo del día que queramos. En nuestro caso, debajo de cada día. De esta forma tan sencilla, como puedes ver, se va copiando literalmente el mismo formato en todos los días que habíamos creado. Esto sería todo lo que te acabo de enseñar, no sé en cuántos minutos de vídeo, aplicado a una misma página. Ahora, con todo lo que te acabo de enseñar, ya podrías empezar a crear páginas para tomar notas o incluso, pues, hacerte pequeños calendarios como el que acabamos de ver. Ahora bien, yo sé que quieres más, así que subimos el nivel. Te voy a enseñar las bases de datos y sus vistas. Eso sí, no voy a entrar mucho en detalle porque si no este vídeo sería eterno y como está enfocado más a principiantes, te voy a enseñar lo básico dentro de lo básico que puede llegar a ser una base de datos. Tú, si quieres un vídeo más en profundidad de esto, házmelo saber en comentarios. Las bases de datos de Notion te van a permitir organizar y almacenar cierta información de forma estructurada. Puedes crear diferentes tipos de bases, como por ejemplo, listas, tablas, galerías o incluso calendarios. Para poder encontrar una base de datos es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es barra y encontrar aquí las opciones que te he mencionado, ¿vale? Lo encontrarás haciendo... Ahí, base de datos. Ya ves las diferentes vistas y creo que ha quedado claro antes. Así que lo único que vamos a hacer ahora es una vista de tabla. Cuando tú haces clic aquí, pum, te aparece aquí un montón de cosas, nada. Tú haces clic en nueva base de datos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí simplemente podemos poner, si queremos, un título. Y aquí ya podríamos empezar a rellenar ese contenido. Cosas que tienes que saber súper básicas. Son interactivas, por lo tanto yo aquí puedo escribir. Pero también recuerda cómo funciona Notion. Páginas y bloques. Por lo tanto, todo lo que crees en Notion se abrirá en diferentes páginas. Así que las tablas no iban a ser menos, las bases de datos no iban a ser menos. Si ahora entramos aquí, verás esta opción de abrir. Haciendo clic se nos abre esa página que acabamos de crear. Para poder saber si ya estás escribiendo dentro, te tienes que fijar en este iconito de aquí. Si no hay una paginita es porque no hay nada creado. Esto es un poco más complicado. Simplemente quería que entendieras qué significa base de datos en Notion, ¿vale? Podemos crear propiedades haciendo también clic aquí en el más y buscar una propiedad. ¿Qué nos permite hacer esta base de datos? Textos, números, selección, estado. Ya ves que hay diferentes tipos de propiedades. Para poder crear diferentes vistas, lo único que tienes que hacer es en el más y aquí crear, por ejemplo, una vista en formato calendario. Y es que ahora tendrás la vista calendario y la vista tabla. Ambas vistas están dentro de una misma base de datos. Eso significa que lo que tú pongas en tabla se va a ver en calendario. Por eso yo recomiendo tanto utilizar diferentes vistas en una base de datos. Si ahora vamos a tabla, se ha creado una nueva propiedad llamada fecha. Si yo ahora, por ejemplo, al ejemplo 2 le pongo una fecha, lo calendarizamos y le vamos a poner para mañana, domingo 14, para ti hoy. Y ahora vamos a calendario, va a aparecer esa tarjetita, esa página en el día 14. Creo que se entiende, está todo relacionado entre sí. Por lo tanto, todo lo que pongas en la vista tabla se va a ver en la vista calendario. Y pasaría lo mismo en la vista, por ejemplo, lista. Sé que esto puede ser lo más complicado de Notion, lo sé. El año pasado te subí un vídeo hablando de cómo me organizaba yo el contenido que subo a YouTube, a mis redes sociales, de una forma súper sencilla, con Notion. Así que voy a utilizar esa plantilla que te subí el año pasado y que igualmente también tendrás en este vídeo, en la descripción, su link de descarga de forma gratuita, junto con otras plantillas. Para que puedas cogerle ese gustillo a Notion y puedas probarlo sin problema. Para que este vídeo también te sirva como un recurso más, lo vas a tener todo en la descripción, ¿vale? De forma, como digo, gratis. Voy a coger esa plantilla que hice el año pasado para poner en práctica todo lo que te he enseñado ahora mismo de las bases de datos. Te voy a enseñar las diferentes vistas puestas en escena para que entiendas mucho mejor este concepto de base de datos. Te dejo en tarjetita el vídeo que acabo de mencionar por si quieres verlo. Bueno, déjame decirte que todo lo que estás viendo en esta plantilla te lo he enseñado, pero en este mismo vídeo, ¿vale? Estos serían separadores, estos son páginas. Para que las páginas se vean ese emoji es lo que te digo, siempre hay que ponerle un icono, ¿vale? De, por ejemplo, página. Así crea alias una. Si tú le pones un icono en rayito y le pones aquí ejemplo, te ha creado esa página dentro de la página global para que me entiendas. Recuerda cómo funciona Notion. Página, 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 página. Y dentro de las páginas bloque, 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 bloque. Cuando entiendes esto, es mucho más sencillo trabajar dentro de Notion. Entonces, esta página tiene muchas páginas dentro. Una base de datos también sería un bloque, por lo tanto, así es como se crearía una página con icono, ¿vale? Que sé que me lo vais a preguntar. Vamos a borrarla, simplemente seleccionamos, borramos. Mi plantilla también de finanzas, que ahora mismo te estará saliendo el vídeo por tarjetita, también está creada así, con bases de datos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Primero, tendríamos aquí la propiedad Name. Podemos cambiarle el título simplemente haciendo así y poniendo vídeo. Encontramos que es una página que tiene contenido dentro. Y si la abrimos, vamos a ver que es una página que tiene varios bloques dentro. Esto de aquí se consigue con la propiedad Destacado. Entonces, tú esta propiedad la puedes cambiar simplemente haciendo clic aquí, puedes cambiar el emoji que tú quieras. Además, puedes cambiarle el color. Puedes poner, por ejemplo, que sea fondo predeterminado y tendría este aspecto más minimalista, ¿vale? Y también, esto de aquí serían desplegables. Funciona de la misma forma. Dentro de desplegables, si hacemos clic, aquí podríamos poner el título. Y cuando hacemos Enter, podemos abrir ese desplegable y aquí poner todo lo que tú quieras, ¿vale? Para poder editar estos desplegables, simplemente tienes que hacer clic aquí y decir que el color sea, por ejemplo, naranja. Y además, el título sea también del color, pues, rojo y en negrita. Y así conseguiríamos estos desplegables que yo he creado. Volvemos otra vez a lo que yo te quería explicar, que son las bases de datos. Encontraríamos diferentes propiedades, como por ejemplo, fechas, que esto estaría sincronizado, por ejemplo, a día 13. Ah, si vamos a Calendar View, aquí ya en día 13 aparecería la tarjetita que acabamos de calendarizar. Pues en vista lista, podríamos crear una nueva, hola. Y aquí poder poner todo lo que tú quieras. Estas propiedades se llaman tipo selección. Y lo que significa es que tienes diferentes opciones. Tú puedes crear todas aquellas que tú quieras, por ejemplo, prueba. Y cuando haces clic, puedes seleccionar el color que tú quieras, amarillo. Entonces, a la hora de seleccionar esa propiedad, tienes un desplegable. Y puedes decir que sea tipo prueba. Yo aquí te invito a que investigues un poquito estas propiedades. También te digo que si tienes cualquier pregunta, lo puedes dejar en los comentarios. Y voy a intentar responderte lo máximo que pueda. Porque al final me cuesta mucho explicar algo tan visual de forma escrita. También podríamos añadir fotografías e incluso enlaces. Voy a crear una nueva que sería ee, 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 url. Y aquí en url engancharíamos ese link. Dentro de las propiedades de cada vista, podemos diseñarlas un poquito a nuestro gusto. Por ejemplo, en esta vista tablero, podemos decir que sea agrupado por el contenido de el status. Entonces, poder poner cómo está cada tarjetita. Yo tengo de status editado, grabado, idea, por grabar, porque son como vídeos. Ya te lo he explicado antes. Notion es interactivo y por lo tanto, si tú coges una tarjetita, la puedes ir arrastrando a otro bloque. Y de esta forma, puedes ir creando esa organización. Yo sé que esto es lo más complicado de Notion. Es que lo sé. Bueno, y vamos a ir acabando ya este vídeo, que yo creo que al final se ha hecho largo y todo, para contarte mis trucos o aquellos consejos que yo recomiendo que utilicéis en vuestro día a día para hacerlo todo más fluido y poder sacarle aún más jugo a esta aplicación. Mi primer truco es poder abrir diferentes páginas. Por ejemplo, en cualquier navegador, sea Google, Safari, donde tú estés, puedes abrir diferentes pestañas. Pues en Notion también nos permite hacer esto, aunque es un truco un poco oculto. Lo único que tienes que hacer es hacer comando clic en la página que quieras abrir como segunda pestaña. De esta forma, podrás ir cambiando de pestaña en pestaña sin tener que ir atrás, atrás, atrás hasta encontrar esa página o perderla de vista. En caso de que estés escribiendo un texto y quieras convertirlo, por ejemplo, a título o a cualquier otro estilo, lo único que tienes que hacer es o bien ir a los seis puntitos que te comentaba al principio del vídeo y ahí encontrar la opción convertir en y hacer clic en lo que tú quieras convertirlo. O bien seleccionamos el texto como si fuera Word, por ejemplo, o cualquier editor de textos y ahí hacer clic en esta opción de aquí. Si eres un amante de la personalización y quieres que tus bases de datos queden más bonitas, puedes cambiar los iconos que te ofrece Notion. Y es que puedes ir a esta base de datos, por ejemplo, y hacer clic en el icono, ya sea aquí o también aquí. Simplemente hacemos clic en el icono, en esta especie de botón y podrás cambiar el icono por aquel que te represente más su categoría. Una funcionalidad que me encanta y que utilizo mucho y que habréis visto en mi Notion es poner las páginas en favoritos. De esta forma las tienes mejor ubicadas y sobre todo si tienes un espacio de Notion muy grande, con muchas páginas, te recomiendo que las pongas en favoritos. Simplemente tienes que hacer clic en esta estrellita y se te aplicará esa página a favoritos. No lo he mencionado en este vídeo, pero quiero que sepas que Notion acepta links y además tenemos diferentes vistas para visualizar ese propio link. Por ejemplo, si se trata de un vídeo de YouTube, ponemos esta opción y podremos reproducirlo dentro de Notion sin tener que entrar en Safari o en Chrome o en el navegador que tú utilices para visualizar este tipo de contenido. Bueno, pues ahora sí, hemos finalizado ya el bloque de Notion, este mini tutorial que he intentado hacer para que todos cojáis esa fluidez que he comentado durante todo el vídeo y que tengáis pues un acceso a esta aplicación que sé que muchas veces recibe rechazos porque la descargáis, iniciáis, no entendéis nada y la borráis. Entonces yo creo que es una aplicación muy fácil, pero que cuesta mucho hacer el clic y empezar a utilizarla. A mí me pasó lo mismo, hace ya unos tres años me pasó exactamente lo mismo, pero luego ya le coges esa fluidez a que te comentaba o esos trucos ayudan mucho en tu día a día. Yo espero que este vídeo te ayude a iniciarte en esta aplicación, como te digo, Notion, que por cierto es gratuita, podéis iniciar sesión con una cuenta de Google, por ejemplo, y es multiplataforma, la podéis tener tanto en el Mac, en el Windows, en el ordenador que tú quieras, también en Internet mismo, es decir, en tu navegador de confianza, Chrome, Safari, lo podéis tener ahí sin necesidad de descargaros la aplicación si no queréis. La podéis tener también en el iPhone y también en el iPad. En el iPad, de hecho, yo destaco crear varios widgets de Notion con varias páginas que hayáis creado como accesos directos para acceder más rápido a vuestro contenido. Así que si queréis esta aplicación, ya os digo, es totalmente gratuita, a mí me encanta, la llevo utilizando tantos años que ya lo tengo mucho por la mano y os subiré más vídeos de Notion si os gusta enseñándoos mis páginas, ¿vale? Yo creo que puede ser interesante, pero antes de enseñaros nada necesitabais ver este vídeo para entender 100% cómo funciona Notion. Por supuesto, me he dejado mil cosas, como he dicho, es muy principiante este vídeo. Podríamos haber hablado de botones, que es una nueva actualización también que ha sacado Notion, pero no quería incluirlo porque me parece bastante complicado. Los botones vendrían a ser como los atajos del iPhone y es bastante más complicado de entender. Así que todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y no te olvides de suscribirte si te ha gustado este vídeo. ¡Chao!